Más de cinco años llevan esperando cerca de 20.000 familias la entrega de su apartamento propio, pero las obras no han terminado y están parcialmente suspendidas. Ante esta situación, los afectados realizan un plantón para exponer la situación. Los propietarios de la unidad residencial Madera Nativa, ubicada en Bello, junto con otros proyectos como Madera Fresca, siguen esperando a que la inmobiliaria a quien le compraron respondan por los apartamentos, por los que siguen pagando, pero que hasta ahora están suspendidas las obras. Desde el 2018, personas quienes compraron un apartamento por planos en un proyecto en el municipio de Bello, esperan a que les entreguen su vivienda. La constructora manifestó que los incrementos en los insumos y la pandemia no permiten cumplir con las entregas. El último comunicado que nos mandaron decían que el 15 de febrero iban a comenzar otra vez, digamos, labores en la obra. Como podemos observar, no tenemos en este momento ni un solo trabajador. Estamos movilizándonos, estamos haciendo ver de la administración municipal y de la comunidad porque estamos muy afectados con acierto inmobiliario. Llevamos alrededor de 6, 7 años pagando unos proyectos inmobiliarios. Nos debían haber entregado hace aproximadamente 3, 4 años y hasta el momento no nos han entregado, las obras están inconclusas. De acuerdo con el gerente de la inmobiliaria, se adelantan los procesos de escrituración y se reactivaron algunas de las obras. Dar una connotación de que esto es un problema exclusivo de acierto es una visión, digamos, que bastante estrecha de la problemática de lo que está habiendo el sector. Eso es lo primero. Lo segundo es que en perspectiva de nuestra conversación del mes de febrero, en el mes de febrero nosotros teníamos el 100% de las obras. Nosotros teníamos, digamos, que veníamos arrastrando dos grandes problemáticas. La primera era las obras que están en construcción que estaban frenadas y la segunda problemática es los proyectos que teníamos, 15 proyectos que teníamos por escriturar, que no habíamos podido perder el proceso de escrituración y que ese era un problema que arrastra la compañía de meses, incluso en algunos proyectos de años atrás. Entonces, digamos que esos eran como los dos grandes focos. En el de escrituración, 15 proyectos eran alrededor de unas 2.000 familias. Arrancamos ya un proceso de escrituración masiva con 13 proyectos. Los afectados piden una solución, pues temen quedarse sin un techo por el que han ahorrado gran parte de su vida. Estamos hablando alrededor de más de 30 proyectos a nivel nacional. Son 20 proyectos aproximados aquí en el área metropolitana. Más o menos 20.000 familias. A muchos les han entregado, a muchos más no les han entregado las obras, no nos han escriturado. Ellos aducen problemas de liquidez, aducen problemas todo por pandemia, por el sobrecosto que hay con materiales por el tema de la pandemia y por la inflación con el nuevo gobierno. Por ahora, los propietarios esperan a que les den por parte de la inmobiliaria una respuesta certera sobre la entrega de sus propiedades. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!